Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo video con Evelina ¡Ali! Y el día de hoy, ¿vos sabes para qué te traje acá? No Bueno, hoy le robé a la abuela Rita su ropa Te voy a enojar Sí, 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 pero no se va a dar cuenta porque en un rato se voy a volver Pero voy a hacer que te conviertas en la abuela Rita A ver, ¿qué te parece la idea? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Vestirme como ella o también hablar así? Claro, tenés que imitar a la abuela Rita, convertirte en la abuela Rita Voy a ser la abuela Rita Vas a ser la abuela Rita, ¿qué te parece? O bueno, al menos lo intentaré La gente dirá así y me salió Chicos, quiero decirles antes de empezar el video, que si les gusta mi video no olviden de dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal También el video pasó ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar acá en el canal del video Así que vayan y síganla Y ahora sí, vamos a ver cómo se convierte en la abuela Rita Empieza la transformación Ok, tengo que ponerme la camiseta Pará, ya se te tiene que ir cambiando el tono de la voz Tipo, tenés que ir de Hola, hola Pero no, pará, porque solo está la camiseta La camiseta Pará, pústate esta camiseta A ver, tiene los botones ahí Son muy chiquititos los agujeros A ver ¿Cómo hace la abuela para ver? No sé, la verdad que no tengo ni idea Pero tenés que ponerte eso Y acá también tenés que ponerte el pañuelo Y bueno, y los anteojos Que realmente Son de la época de la prehistoria Creo que lo mío, creo que lo mío está mejor Porque eso están rotos Es que sí, están rotos La abuela tenía que apreciarse los anteojos Y yo no puedo entender por qué Y yo no puedo entender por qué Te dice Vamos a ver Ahora se va a poner el pañuelo Y quiero ver cómo le va a quedar Porque creo que el pañuelo es lo que te va a transformar realmente en la abuela Rita Digo, es la parte más difícil, ¿eh? El pañuelo Sí Pero bueno Vamos a ¿Por qué la abuela de tus cejas los cubros al viento? Sería más fácil Porque no le gusta, me dice Pero bueno, vamos a ver cómo te queda Estoy muy impaciente por ver cómo te convertís en la abuela Rita Vamos Y acá, chicos, vamos viendo cómo se va transformando poco a poco en la abuela Rita Abuela, se te escapa un mechón de pelo, te cuento Pero no, porque es algo más importante que no sé cómo va Perdón, pero es muy loco, abuelo Tengo una abuela Rita Esto tenés que agarrar y hacerte un nudo acá Y lo que sobra te lo pones debajo de acá ¿Viste? La abuela tiene toda su ciencia para que no se le vean los rulos Ya veo Ok, pero No puede ser ¿Y te vas a poner los anteojos rotos de la abuela? Sí La pregunta es ¿Tengo qué? A ver Es que es el toque de la abuela, sus lentes Ahí está Acá tenemos a la nueva Chan, chan, chan Abuela Rita Ay, no me jodas Sus igual de la abuela Porque soy su nieta Pero yo no puedo Si he escapado tu pecho, te lo voy a dar Tengo que poner el otro pedazo delante A ver si lo puedo unir A ver Ay, no me jodas ¿Soy un clon, no? No, 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 no Parin, es un clon No me jodas A ver, para Hola, mijitos Ay, no puede ser Soy la gente de la caja Soy la abuela Rita Esto me está dando miedo Eh, pará Tenemos que mostrárselo a Dan Vamos a mostrárselo a Dan Por favor Pero para Esto no va a llegar Vení, vení, vení Porque tenés que Tenés que ser la abuela Rita Caminar como una vieja Y realmente Mírenla Bueno, bueno Pará Soy la abuela de arriba De la cintura de arriba Pero está bien Porque la abuela Rita es moderna Pero mírenla como camina Ni la abuela Rita lo hace tan bien Ni la abuela Rita lo hace tan bien Ni la abuela Rita lo hace tan bien Entonces, bueno Voy despacito Porque la abuela Rita va así Pero ni ella lo haría tan bien Ay, por favor Anda Anda a mostrarle a los chicos Pero anda Como con actitud De abuela Rita Vamos Chicos Estamos acá con la abuela Rita Hola, mijitos Hola Hola, Cani Hola ¿Cómo te llamaban, mijito? Pepe Pepe, abuela Pepe, pepe 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 Pero no son mi pepe Sí, sí Es que no Es mi pepe Tiene todos los lentes chuecos No me jodas Ay, abuela, abuela ¿Qué querés que haga? Se está muriendo de la rica Le se tentó Ay, se tentó, se tentó No puede ser ¿Está bien? Sí, sí, sí A mi acusación De uno al diez ¿Cuánto le dan? Un cinco ¿Cómo con cinco? Para Decime E intenta ser tan parecida como la abuela Mirá Pero para No la venía igual Igual Es igual No me jodas ¿En qué sentido igual? La cara Es la abuela Rita en persona Es su nieta Favorita por algo Eh, ¿qué nieta favorita? Dijito, ¿dónde está mi cucharón? Es verdad Tenemos que ir a buscar el cucharón de la abuela Chicos ¿A qué cucharón? ¿Lo vieron? A ver, ya tiene un cucharón No hay cucharón Acá no está el cucharón ¿Qué? Mirá, abuela, cucharón A ver Está que botea ese cucharón Toma, no lo entiendes Es para remover La olla La olla Ay, no me jodas No me gusta ese cucharón Sí, pero mi cucharón Mijita, vamos a buscar mi cucharón Vamos, abuela Vamos, vamos A ver Pará, tenemos también acá los gatos de Evelyn Un gato Puedo hacer estofado Ay, Dios No puede ser A ver, ¿vas a hacer estofado a la mora? ¿Es mora? Es mora ¿Dónde se llama? ¡Mora! Bueno, te voy a hacer estofado Ay, alto miedo tiene el gato Mira, el gato está traumada Te voy a hacer estofado Está bien mora Está bien mora Se fue, no quiere saber nada con vos, abuela Creo que le doy miedo así A ver Si querés hacer estofado de gato Vení, vení, vení Vamos a buscar mi cucharón Vamos a buscar el cucharón Bueno, me parece bien Vamos a buscar mi cucharón ¿Dónde está el cucharón, abuela? No sé Tiene que estar por acá Es una cocina, ¿no? A ver Tiene que estar acá, me parece, ¿no? Tu cucharón Yo no lo veo acá ¿Y mi cucharón? ¿Y mi cucharón? Mira, no, no, no te desesperes, abuela Acá tenés tu cucharón ¿Qué te crees que soy tonta? Esto es una cuchara Ay Se recalentó Ah, espera, espera Ahí, ese Tu cucharón Esto es una porquería ¿Quién compra esto? ¿Cómo batís bien con esto? ¿Cómo batís bien con esto? ¿Vos lo compraste, abuela? ¿Cómo haces la tarta de manzana con esto? Pero lo compraste vos, abuela Ah, re indignada Necesito mi cucharón Bueno, mi cucharón No te pongas violenta Tenemos que ir a buscar a la Susi Porque seguro que esa vieja lo tiene Seguro que esa vieja me lo roba Me robó el cucharón Ay, para bueno, abuela No te pongas loca Ahora vamos a encontrar a tu cucharón Ay, Dios, le salió fuerte a la abuela Rita Se puso muy en el papel Evelyn, volvés ¿Qué, qué, qué, qué? El espíritu de la abuela Rita Te está exorcizando No lo permitas No lo permitas Estoy yendo Ay, por favor Abuela Tenemos una ¿Qué? Se está friando la risa Abuela Abuela, tenemos una última misión ¿Qué? Molestar a Cani Vamos a molestar a Cani Vamos a molestar a Cani Vamos a molestar a Cani Vamos, abuela Dale, anda, anda, anda ¡No, abuela! Ay, la vieja le robó la pelota, chicos ¿Por qué se mueve así? ¡No, no, 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 no Ay, Dios, se tomó el papel muy en serio Mira, ¿qué hace? ¿Qué hace? Está tomando la sombra Estoy durmiendo Eh, abuela ¿Qué? ¿Qué? ¿El primero? Que se te ve el peluquín Ay, el peluquín ¡Lo rudo! No, 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 no puede ser No estoy peinada No me puede ver así el panchero ¿El panchero? ¿Quién es el panchero? ¿Es el panchero? ¿El que está allá? ¡No, ese es Pepe! Pero otro Pepe No le falla la memoria Aunque sea Abuela ¿Qué? Ya puedes salir de tu posesión que tenés Y puedes volver a ser el bebé Si me sacas los anteojos vuelvo a ser yo A ver Y si no quiero para sacarle mitad de anteojo A ver cómo vuelve a la realidad A ver Con mitad ¿Cómo hace? Volví O un poquito al menos Ahora sí Evelyn Pasó el momento Evelyn se convirtió en la abuela Rita Pero les quiero aclarar algo Esta abuela Rita me da miedo Prefiero la original La original también da miedo Bueno, aperta más